hola mones a todos aquí caposcua en un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar la ubicación de seis pokémons iniciales entre ellos la de charmander la de bulbas o la de squirtle en canto chicorita totoite y syndokil en joven y nada solo quería agradecer el apoyo recibido los vídeos anteriores y recordaros que tenemos canal de twitch vale que lo dejaré en la descripción de este vídeo y canal de discos que os animo a que os unáis porque ya casi somos 100 personas vale estamos creando una muy buena comunidad y es totalmente gratuito una vez dicho esto dentro vídeo y bueno chicos una vez llegado a este punto vale entramos en túnel roca por aquí y no haría falta usar destello vale pero yo lo voy a usar no hace falta ya os digo porque es entrar y poneros a buscar sale aquí vale o lo dejo en cámara rápida y cuando salga volvemos a un poco bueno chicos como veis ya nos ha salido charmander vale y esta es su ubicación y bueno la siguiente ubicación es del pokémon bulbasur y este este pokémon se encuentra en ciudad celeste vale tendréis que ir por aquí abajo vale utilizáis corte y justo en la hierba de aquí es donde sale bulbasur os lo dejo en cámara rápida y cuando salga volvemos bueno esta vez ha salido a la segunda el segundo pokémon que ha salido ha sido este bulbasur y nada esta es la esta sería la ubicación de bulbasur y bueno chicos la siguiente ubicación es del pokémon squirtle vale que tendréis que usar vuelo hasta isla canela y una vez en isla canela tendréis que usar surf vale hasta llegar a isla espuma una vez llegado a la espuma vale os saldrá aquí justo aquí aquí es donde salen bulbasur no me he llegado ahí la espuma nada más que tenéis que meter en esta cueva y justo aquí es donde sale squirtle ojo que a jon le acaba de salir un gol bat shiny ojo cuidado por fin por fin nos salió como veis nos salió a squirtle así que esta sería la ubicación de squirtle y bueno esta sería la ubicación de los tres pokémon de la primera generación a día de hoy en porque me meo vale no está implementada la región de yoto pero esto sería los tres pokémon iniciales de esa región vale estos pokémon se consiguen los tres en la zona safari y serían todo total cindaquil y chicorita para conseguir a todo solamente tendréis que salir de la zona safari vale subís tiráis a mano derecha y os tendréis que haber pasado la liga de la región de joven vale para poder acceder a esta zona y totodile se consigue tendréis que bajar por aquí vale y justo se consigue en este lago tenéis que hacer surf y aquí os salen totodile con muy iba a decir con muy baja probabilidad pero me ha salido la primera vale vamos a intentar capturarlo como lo capture ahora llevo intentando capturarlo un montón de tiempo porque es bastante caro vale 35k así que vamos a intentar capturarlo uno dos y al final huirá si es que me ha salido un montón de veces pero al final huye uno dos tres ojo acabo de capturarlo y vale 35k por como veis acabo de conseguir 35k en dos minutillos no tiene bueno esta pero bueno como veréis vale 35k bueno ahora hay uno puesto a 30 pero es el único lo siguiente valen 40 para arriba y nada chicos para la siguiente ubicación del pokémon chicorita es justo en estas hierbas de aquí al lado de totodile vale están todos muy cerquita aquí os sale chicorita y esta sería su ubicación un喉 un saludo casi un saludo Gracias por ver el video. Y como veis, chicos, esta es la ubicación de Chicorita, ¿vale? Una vez capturada Chicorita en esta ubicación, solamente tendréis que ir un poco más hacia arriba, ¿vale? Y en estas hierbas que salen aquí, aparece Sindacwill. Y bueno, chicos, como veis, esta sería la ubicación de Sindacwill. Este ha sido el video de hoy, ¿vale? Os he mostrado la ubicación de 6 Pokémon iniciales. Así que nada, si os ha gustado, dejadlo en los comentarios. Si queréis más ubicaciones de diferentes Pokémon, dejadlo en los comentarios. Y lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo recibido en el video anterior. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.